la 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 abuela tiene casa ella ya fue a la escuela ya está para sacar la licencia todo ya practicó ando andado practicando en la barra en son sonate todo el lado ya si la de la presta también dale dale hay una experta ya después la chicle en mi pululo la me está bichando una hay luz por ratos que la vuelta por otro lado más allá andada la vuelta más lejos segunda no pasa de primera pero la primera anda va a darle es que la regate por haberle ayudado la idea era que segunda le metió la primera ya que llega para acá acá de gente no si ya está lista para que lleve los microbuses de la sede si ya está lista para la año para así de ver a la próxima vez que te sacas de ganar papi leo papi leo me voy a hacer viajera compren un camión el solito va a traerla no hay falta de falta la cuadri en la moto que rete a henry quita a los niños en la moto va a retar a henry que queda es que esa moto es neutro es que esa moto es neutro es neutro enciende ah porque es peligrosa está en velocidad quizás no, ahorita la vamos a pulsar y que esa moto es más como profesional así como la de coco la de gordomento no, no puedo ajá, te ganas no, si puedo, pero no me gusta y no es eso lo que pesa esa moto y que no alcanza con las patitas el desgraciado pero se rebusca no sé cómo hace de verdad y porque a uno eso le da miedo también que no alcanza soportar aguantar el peso de la moto pero sabe cómo se llama eso eso es interés en aprender porque el bicho nunca dice no, no, aunque no pueda pero él dice dale o se anda fijando ahí viene, mire, mire, mire viene, mire y cabal, mire todo y cabal da la moto y la moto del diablo ni yo me atreví a chocarla ni nada mire, mire se va a matar ese bicho no va, no se mata y se va a ir a ver hasta dónde a la moto a la moto ah, por eso que no pudo salir ya ay, ay, ay déjate de ponerlo nervioso no la bota mire, no la bota mire, mejor se baja mire ahí, ahí está en aprieto es que pensó que estaba abierto el paso ahí la regó no, si le abren el paso se va no, ya me la machiche traigamos la bolqueta no, no, ya sabía qué bicho no lo sabía y le apuesto que su cuadra y la maneja sí, ya la vamos a aprestar Pérez, ya va a ver ya va a ver en la cuadra y cómo es y yo puedo ah, no ay, pero yo pedí que se iba a caer con todo venía claro, no ve que aquel día la camina vamos y se te voy a llevar pero la cuadra se le encendió la norma ya cuando llegamos a la sede la apagó ella y después se enciende así pero no prende mira Andrea me dice no prende es que tienes que apretar la llave ya vi un botón que está ahí ah, ya buzo bicha, buzo bicha que viene no se confían tampoco que el bicho anda prendiendo pero despacito pasas ahí despacito ah, ok la vaca le va a zampar en medio mire lo ve quítense bicho chica mire lo ve ahora si ahora si no la puedo caminar yo que la que si me caso con Lipe si, es que definitivamente yo me caso con Lipe para que me enseñe vaya, quiten la moto ahora vamos con la cuadri va si hay que ir la moto tienen la culpa está muy lisa la llanta cambiala Miguelito maneja el Kia maneja una moto y ahora la cuadri y ahora una cuadri va a creer que no la va a manejar yo creo que si va bien allí cama ay no mi cuadri Lipe seguro que puede hacer eso su cuadri no cualquiera subite atrás el diablo para que vaya espera va el diablo va, da, subite vos topatelo, topatelo no, no, no solo, solo solo tres lo más solo lo que van ahí cama quítese 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 mire, mire, mire mire ahí en la H en la H en la H espera en la H mira con esto tenés que tener cuidado cuando haces cambios y todo no hagas eso con esto lo estabas moviendo dale mire, mire, mire cuál es el freno espérame, espérame cuál es el freno cuál es otro cuál es otro el freno qué sabe todo quítate papá, quítate dale pues concentrate vos hombre dale hoy sí ya es todo tuya diablo 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 entrado diablo entrado está buena no, cama vuela no, no, no no solo porque no y sin haberle enseñado un helicóptero un helicóptero este lo eleva la volqueta dígale dígale lipe un día de esto voy a manejar la volqueta y a verle se le dice o no o muy grande o le dice va, está bien vio pon adelante hija mira lipe si te damos la volqueta crees que te animas a manejarla ajá la bici va a darle la bici lipe ya fuera al colmo que la bicicleta también vaya la Angie llévate a la Angie adelante adelante atrás adelante quítate el pelo que le estorba el lipe ya esta pareja acompañado aquí en la delicia así como saben en la pareja así es mire ay, ya te tengo en la moto mire 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 pues le he dicho que tiene especial le trae un avión le trae un avión y lo levanta también cama esa mente del lipe quisiera tener yo ahí si quisiera que la botara mire yo también no la bota con esa mente del lipe con esa mente del lipe si hubiera terminado la universidad sí, no fíjate que lo único en la que la regó la regó lipe siento yo es que no quiso aprender a leer y estudiar y escribir pero si ahorita alguien dice lipe te voy a enseñar te aseguro que aprende quitándole el teléfono obviamente porque si le enseñara a un ejemplo le gustaban los números fuera bien inteligente ajá es que es muy inteligente es demasiado inteligente no te freseas porque las palabras comunes ya me dio varias palabras comunes ya se las sabe como dicen sí, sí llévala el lipe vamos mi amor vaya si la que no quiere si la que no quiere pues yo sé ponemos otro acceso mucho chucho hay va a dar la vuelta esperate vamos a ver si no la bota y me bota ya sí, porque aquí hay más pensos dale topela está bien está bien está bien está bien cuela se le echó lipe no, está bien está bien está bien está bien ah, pues no está bien la bicicleta está bien nos preocupamos por la bicicleta nos preocupamos por la bicicleta es que hice llevaba peso y con la gente no llevaba casi nada ¿qué pasó ahí, lipe? ¿qué pasó? ella se movió mucho mucho peso yo es delgada pero mucho peso te dio gorda te dio gorda llevalo me llevo ahí esta figura no, no aquí aquí acabaron que le graben y que le diga y te lleven la bicicleta yo quiero cama va pues y la bicicleta la bicicleta